Un texto, un texto que está siendo impreso en este momento que tiene que ver con Nicolás y que queríamos ponerlo a consideración de la Asamblea como una manera de homenaje a Nicolás. No obstante eso, para iniciar esta Asamblea dejamos a criterio de ustedes de qué mejor manera comenzar esta Asamblea en homenaje a Nicolás. Siempre hay dos posibilidades. Hay que nos pongamos de pie y hagamos un minuto de silencio o que nos pongamos de pie y digamos compañero Nicolás Castillo. ¡Presente! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!